Baja California, albergues en Mexicali para migrantes se declararon en crisis debido a la falta de recursos económicos federales, estatales y del municipio. Algunos de estos están saturados y otros tuvieron que cerrar. Uno de los albergues que decidieron cerrar es el hotel del migrante, pues carecían de luz y falta de recursos para pagar la renta. Pueblo sin frontera. Se deslinda de acusaciones de Sego por caravanas en entrevista para un diario de circulación nacional. El coordinador del albergue, Sergio Tamay, sostuvo que la gente duerme en los parques públicos y una de las cosas de la que se queja. La federación es que no hay transparencia en la asignación de recursos. Lo que agrava aún más la situación es que los albergues que continúan en operación continúan recibiendo migrantes centroamericanos. Caravanas se convertirán muy pronto en algo normal. Alerta. México. ¡Suscríbete al canal!